¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos como todos los días y estar hoy en este siguiente directo aquí a través de José Lápiz Vlogs, gracias amigos por ese maravilloso like, gracias por compartir y gracias por comentar este trabajo, les doy las buenas noches un poquito más temprano a las nueve y media para que luego no digan que es muy noche y que se tienen que ir a dormir y ya saben, luego luego ahí andan con sus pretextos. Hoy estamos solamente a través de José Lápiz Vlogs, dejamos descansar a nuestros amigos del TikTok ya que hoy vamos a compartir un tema muy importante aquí en una charlita con mis amigos, bueno dos temas, vamos a hablar de lo que Xochitl no les ha dicho en referencia a Carlos Salinas de Gortari, del PRI, del PRI, ahí del mismo partido en donde anda Alito Moreno y en donde ella misma está y les voy a leer un reportaje se puede decir de los años de la corrupción de Salinas de Gortari, del asesinato de Francisco Ruiz Macié, de la paca, se acuerdan que siempre les ando mencionando lo de la paca, pues las nuevas generaciones no saben quién es la paca, la paca, pues quién será la paca, ¿no? Aquí vamos a ver quién es la paca, ¿no? O quién fue la paca porque ya, ya ha de andar allá, no sé si con San Pedro o con don Satanás. El día de hoy, amigos, en la mañanera, nos compartió el general don Cresencio Sandoval de cómo es que estos miserables sabotearon el Tren Maya. O sea, se van a tronar los tornillos y para que la botarga y todos estos corruptos tengan a tole, ¿no? Y tengan que decir los miserables, ¿no? Si de verdad están pero cosita. Esta es una charla aquí para saludar a los amigos. Está muy presente como todos los días, mañanas, tardes y noches, Karen Pérez Flores. También está nuestro amigo Rafael Corona. Está Tevin Nava que nos manda saludos. Gracias a mis amigos y a mis amigas. Está Don Tritales también aquí acompañándonos en este directo nocturno. La mañanera de hoy, ¿verdad? Les hablé en el canal oficial José Lápiz del cachetón. Oigan, pero ¿qué cachetón se está poniendo? Está cachetón ese hombre. Es decir, está bien fácil para los caricaturistas, ¿no? Todavía hay así como rostros que no tienen mucho chiste cuando los hacen caricatura. Yo no sé mi rostro cómo sea si me hacen una caricatura. ¿Cómo estará mi rostro, no? Ya ven que a Joaquín López Doriga lo hacen hasta con cuerpo completo. El cuerpo ahí le pueden al Doriga, ¿no? ¿Cómo será mi rostro en una caricatura? Pues el chillón de Irmi, ¿no? Pues allá revelándosele a López Obrador, lo mandó su patrón a que la hiciera de tox. Qué gente tan tóxica, ¿verdad, amigos? En verdad, qué gente tan tóxica. La botarga todos los días, amigos, pero todos los días, ¿eh? Menciona lo de la línea 12 del metro, que Claudia es aburrida, que no quiera las mujeres. Bueno, esta señora corrupta de la botarga, o sea, son bien tóxicos. Yo no sé, amigos, en serio, yo no sé cómo le hagan sus viejos, sus mujeres, para aguantar estas personas tan tóxicas. Imagínense, y por eso han tenido dos o tres parejas, ya ven, la Lili Telles, como cuatro parejas, ¿no? Porque son personas tóxicas. Una gente que no es tan tóxica. No nos andamos divorciando a cada rato, ¿eh? Pero, no, en serio, la botarga todos los días, hablar de la inseguridad, ya lo hemos visto, y la gente hasta sabe el video que AMLO compartió ayer, ¿no? Ahí con los del metro uno de sombrero. A huevo, pues, quería que la gente dijera, no, sí, culpa de Chembaum, culpa de AMLO, culpa de Marcelo Ebrard, sí, 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 pero la gente ya no es tan tonta, bueno, no, la gente no es tonta, no tan, no, no, la gente no es tonta, bueno, hay unos güeyes que sí, los que dicen que Xochitl es la buena, esos no están tontos, están pendejos, ¿verdad? Pero, en serio, en serio, la, la Xochitl no el del sombrero, dígame, dígame, el metro, ¿verdad que está bien jodido? No, 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 dígame que sí, ¿verdad que sí? No, pues, no, yo lo uso todos los días, dijo la señora, ¿no? Yo lo uso todos los días, pero sí está jodido, ¿verdad? Mire que se han atrasado como seis meses, el sombrerudo ese, diciendo que la línea uno del metro que se renovó, que se tardaron seis meses, su taladre, con la estela de luz se tardaron un año y meses, y a huevo la terminaron con un súper sobrecosto, una obra que se había calculado en tres cientos cuarenta mil, en tres cientos cuarenta millones, tres cientos cuarenta mil, tres cientos cuarenta millones, terminó en casi mil milloncitos, bueno, eso fue lo que reportaron, vaya usted a saber cuánto más se clavó Calderón, ¿no? Pues por eso, mírenlo, allá anda en España el güey, viene a toda madre, hijos de sus, y la, y la, les iba hasta compartir un video de la señora, de su señora, de este, pero ya dije, no, no quiero que mi gente sueñe pesadillas, o tenga pesadillas, ¿verdad? Se vale decir sueñe pesadillas, o que tenga pesadillas, sueñe pesadillas, sí creo que estoy en lo correcto, ¿no? Ah, porque luego la ando cagando, y luego, luego, mis amigos, ay José, te equivocaste, José, te corrijo, no es martes, es jueves, güey, es miércoles, ya ven que siempre patino, pero ya, ya me llegó el calendario digital, ya tengo el calendario digital para no regarla, automáticamente aparece lunes, martes, miércoles y el día, así para que no la riegue. Miren, qué triste noticia, por cierto, ayer, ¿no? Ayer hablábamos de esto, se los compartí sobre el asesinato a la morenista, a doña Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, que apenas iba a empezar su candidatura allá por Celaya, que Celaya, amigos, está, pero haga de cuentas, mire, usted no tiene que ir al infierno ese que le prometen los de Sotana, ¿eh? En serio, ahí nomás con que vaya a Celaya, ahí está el mero, mero infierno, Celaya, de la jodida, ¿eh? De la jodida. Y esta señora, Gisela Gaitán, pues iba a echarle ganas para ser la alcaldesa, ¿no? De, de este, de Celaya. Pero se la tronaron los corruptos del PRI. ¿Quién es más? Ustedes, amigos, que tienen la mente igual de cochambrosa que yo. Digo, porque dicen, pues, los hermanitos, ¿no? Los que no me quieren. Ay, tienes una mente tan cochambrosa tú y tus seguidores y seguidoras, igualmente cochambrosa, son unos ateos, todos ustedes, ¿no? ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Que no fue Salinas? ¿Que no fue Calderón? ¿Que no fueron las ratas del pan? ¿Fox? Celaya es bien importante, la mera, mera cajeta de Celaya, la queja, la cajeta de Celaya. Pues, ya sabemos que sí. Ya sabemos que estos son unos bandidazos, amigos, asesinazos, asesinos, realmente, ¿no? Pues la señora Berta recorría las calles del centro de la comunidad de San Miguel Octopan la tarde de ayer. Mero iba caminando por las calles porque más adelantito, este, tenía preparado un evento, su, no sé si sería su primer evento, porque recordemos que el domingo empezaron las, ahora sí, el proselitismo electoral para los alcaldes y los gobernadores, no sé si haya sido su primero o segundo, pero que se la echa, ¿no? Pero bueno, eso está pasando y ya lo hemos visto que va a seguir pasando. Ya ni llorar es bueno, ¿eh? Ya ni llorar es bueno porque estamos ahora sí en la cuerda floja, o sea, con tanto delincuente del PRI, ¿no? Pero bueno, para las jóvenes, para los jóvenes, para los no tan jóvenes, que escucharon de el tema de la paca, una señora paca, la bruja de Raúl Salinas de Gortari, que según ella evidente, y cuando hacía sus matazones Salinas de Gortari y grupo del PRI, pues andaban inventando un desmadre, ¿eh? Vamos a recordar lo que sucedió en 95, en el 95, ¿sí? 95, si no me equivoco, 95, cuando asesinaron a Francisco Ruiz Macías, si me equivoco de años, ahí me corrigen, por favor, cuando se echaron al cuñado de Salinas de Gortari, así han sido estos salvajes, han sido bien salvajes, y les pagan, pues, a los morrillos para que anden haciendo su despapalle, desde entonces, amigos, desde entonces el PRI así ha sido, por eso, por eso quieren tener al pueblo jodido, dice la botarga, y yo les voy a dar mucho dinero, se parece a mi perrito, yo tenía un perrito, el Mustafá, así se llamaba, así le hacía el perrito, un güerito, estaba güerito, como Santiago Krill, mi perrito güerito, el Mustafá, así como la botarga, no, pues, ay, esta señora de verdad, no, no les habla de esto, la del prianato, la corrupta, fíjense, vamos a leer esto, no, que está muy importante, ahora sí que es como cuando hablo, lee el libro, vamos a leer con un tipo libro, nada más que no escrito por mí, es lo que está ahí, salió de una reunión que tuvo con ciento ochenta diputados electos en el hotel Casa Blanca, a un lado del monumento a la revolución, y se disponía a abordar su automóvil cuando un joven de veintiocho años le disparó a José Francisco Ruiz Macié, correcto, el joven, un tamaulipeco, delgado, y de cabello corto, sacó una subametralladora, la apuntó, y le disparó una bala expansiva a Ruiz Macié, quien fue trasladado al hospital español, pero el disparo le provocó una hemorragia que terminó con su vida. Daniel Aguilar Treviño, el asesino material del jurista mexicano, intentó escapar, y salió corriendo entre la gente, sin embargo, un policía lo alcanzó a detener, o sea que Francisco Ruiz Macié estaba en el hotel Casa Blanca, discutiendo, ahí charlando con los diputados, con ciento ochenta diputados, electos, y cuando sale un joven, el que ven ustedes en pantalla, ese mero, que le dispara hasta eso con una subametralladora, con bala expansiva, una sola bala, antes no eran tan gachos, eh, para matar, una bala y ya, güey, órale, ahora traen puro cuerno de chivo, y lo desbaratan al individuo, ¿no? Son más agresivos, tan como los alacranes, dicen que los alacranes de Durango son los más peligrosos. La declaración de Aguilar Treviño, o sea, del asesino, conllevó a otros arrestos, y hubo una versión oficial de cómo ocurrieron los hechos, pues vamos a la versión oficial, pues, ¿no? La versión oficial que nos dieron a conocer, ahí en Televisa, y los de Azteca, esos charlatanes mentirosos, que vaya usted a saber si esa es la versión oficial, pero la vamos a compartir, porque esto tiene que ver con la paca. Quiero llegar a la ridiculez de todo lo que ha hecho el PRI para engañar a la gente, y esta es una clasecita de historia, hay nomás para que se dé usted cuenta, joven, jovencita, de lo que son estos miserables, de lo que son estas sinvergüenzas. De acuerdo con el escritor José Agustín, Daniel Aguilar era un joven desempleado, que se fue a la capital con su amigo Carlos Cantú Narváez. Los dos fueron contratados por Jorge Rodríguez, hermano de Fernando Rodríguez, el secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, o sea, políticos, pues, ¿no? La chamba de Aguilar, o sea, del chavo ese del asesino, consistía en matar a Ruiz Macié porque apoyó, porque apoyó una serie de reformas que no convenían. Le explicaron Rodríguez González y su esposa María Eugenia Ramírez Arauz. En el complot participaban también los hermanos de ella, José Martín y Roberto Ángel Ramírez Arauz, y el camarógrafo Irving Antoine Dorrego. Esto es lo que cuenta el escritor, ¿no? Que, fíjese, una mujer. Oh, es de verdad que estos priistas y priistas todos son bien asesinos, ¿no? Pues estos le dijeron al chavo de en qué consistía su chamba, ¿no? En matar a Ruiz Macié. Estos tres siguieron a Ruiz Macié y averiguaron los compromisos de su agenda. Sin embargo, presuntamente el hombre que estaba detrás del asesinato del dirigente priista era Manuel Muñoz Rocha, diputado por Río Bravo Tamaulipas y subsecretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Este señor, Manuel Muñoz Rocha, se dice que fue el autor intelectual. ¿Quién le dio órdenes o quien estaba en complot con los miserables estos que le ordenaron al chavo, ¿no? Que asesinara a Francisco Ruiz Macié, o sea, Jorge Rodríguez, hermano de Fernando Rodríguez, este, y su esposa, que de verdad fueron los que estuvieron ahí inmiscuidos, ¿no? Eugenia Ramírez Araúz. Pero fueron, estaban en complot con este miserable, con Manuel Muñoz Rocha. Ahí lo tienen. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari nombró al hermano del dirigente priista asesinado, Mario Ruiz Macié, su procurador, por el caso. Sin embargo, luego renunció del cargo. O sea, Salinas de Gortari le dice al hermano de Francisco Ruiz Macié, o sea, Mario Ruiz Macié, tú hazte cargo, güey. Tú investiga lo del asesinato de tu hermano. Sin embargo, Mario Ruiz Macié no quiso participar y le renunció a Salinas de Gortari. Bueno. Todos los implicados fueron detenidos, menos el diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, quien pidió licencia de su cargo. Sin embargo, un par de días después, ya no se supo nada de él y nunca apareció. Hasta el día de hoy, amigos, no se sabe nada de este sinvergüenza. Y al bote cayeron, al bote cayeron los que contrataron al chavo que asesinó, a Francisco Ruiz Macié, que ya, pues ya los mencioné, ¿no? Que viene siendo, este, Rodríguez González, María Eugenia Ramírez, José Martín y Roberto Ángel Ramírez y el camarógrafo Irving Antoini Dorrego. Esos cayeron al bote, ¿no? Bueno. Y aquí viene lo chistoso. Se fue Salinas de Gortari. No se esclareció el caso. Se desapareció Manuel Muñoz Rocha, que si se desapareció, ¿quién sabe en qué fosa clandestina este? O sea, no lo dejaron ir. Si, si lo desapareció Salinas, pues fue porque asesinó a su cuñado, ¿no? Entonces tenía motivos para echárselo. Y lo desaparecieron a Manuel Muñoz Rocha. Nunca apareció. Bueno, llega Ernesto Zedillo al gobierno. Y Zedillo propuso a Pablo Chapa Bezanilla, como el subprocurador, que se haría cargo de la investigación del asesinato de ambos priistas, Luis Donaldo Colosio y Ruiz Macié, porque todos sabemos, ¿no? También asesinaron este mismo año a Colosio, en marzo del noventa y cinco. En las primeras declaraciones de los detenidos se acusó a Raúl Salinas de Gortari como el autor intelectual del asesinato de Manuel Muñoz Rocha, por lo que fue detenido y trasladado al penal del altiplano. O sea, según dijeron, Raúl Salinas de Gortari, el hermano de Carlos, por órdenes de Carlos Salinas, asesinó a Manuel Muñoz Rocha, pero nunca apareció el cuerpo. ¿Quién sabe a dónde lo dejaría Raúl Salinas, no? Fíjense, en eso estábamos cuando de pronto, sin orden de allanamiento ni nada, irrumpe la policía fea, los agentes judiciales se meten a la casa. Esto dijo Raúl Salinas en una entrevista en mil novecientos noventa y cuatro. Ahí está, sobre este tema, ¿no? Bueno, Francisca Cetina, la bruja que ayudó en el caso. Aquí está, amigos, lo que quiero que vean. El rostro de la señora Francisca Cetina, la bruja de Raúl Salinas de Gortari, una mujer apareció en la investigación, Francisca Cetina, fue a buscar al coordinador y le dijo que podría proporcionar información de Raúl Salinas de Gortari, quien según ella, la contrató como su chamana para leerle las cartas. Fíjense lo que dijo la señora, por mi amistad, por mi amistad y por amistad nada más, platicamos de muchas cosas. A él le gustaba lo esotérico, todo lo de las magias le llamaban la atención. Eso dijo esta señora, ¿no? Que a Raúl Salinas le encantaba lo de la brujería, las cartas y todo esto, ¿no? La mujer declaró que ella conocía todas las propiedades de Raúl Salinas de Gortari, entre ellas el encanto. Ahí, en esa casa del encanto, es en donde según estaba enterrado el cuerpo de este miserable, de Muñoz Rocha, ¿correcto? De este. Sin embargo, se dieron cuenta que no era él cuando sacaron el cuerpo y un montón, bueno, Televisa y Tele Azteca todos los días, todos los días, se dedicaban a ir con cámaras y micrófonos a ver cómo estaba la escarbación. Él, su procurador, realizó un despliegue para catear la finca para ordenar la excavación del lugar. Recordemos que Raúl Salinas estaba ya en el bote y se metieron, catearon ahí la casa para escarbar en donde la paca les dijo, según ella, leía mentalmente, veía, pues así, ¿no? O sea, cosas, ¿no? La bruja, como charlatana, pues como todas las brujillas. Y ella les dijo, no, ahí está enterrado. Fíjense lo que hacía Carlos Salinas de Gortari. Ahí está enterrado Muñoz Rocha. Ahí está escarben ahí. Y ahí escarbaron. Fíjense, en conferencia de prensa, Francisca Cetina dijo que pidió que le dejaran sentir la nueva vibración de Manuel Muñoz Rocha y aseguró que lo sintió, ya que en el lugar se encontraron restos humanos. Sin embargo, amigos, no era el cuerpo de Muñoz Rocha. Luego del hallazgo de los restos humanos, la Procuraduría Capitalina informó que lo que la osamenta encontrada en la finca pertenecía a Joaquín Rodríguez Ruiz, quien fuera consuegro de Francisca Cetina. La mujer fue detenida y según sus declaraciones se puso, se supo que había recibido dinero para crear esa historia. Ahí está, amigos, y ahí siguieron las investigaciones. Nunca supimos exactamente la verdad. Nunca supimos dónde quedó Muñoz Rocha, pero el que estaba ahí enterrado, que ella decía que era Muñoz Rocha, y lo que me extraña, o no me extraña lo que sucedía, que televisa ahí haciéndonos creer que esa señora bruja, uy, ya había dicho la verdad, que ahí estaba enterrado Muñoz Rocha, y les digo, yendo a las televisoras allá, más de estas horas era un escandalazo ahí con Jacobo, y con a la torre, con todos ellos. Oh, se encontró el cuerpo de Muñoz Rocha, y era puro cuento. Bueno, ¿por qué les conté esta historia terrorífica de la de la hacienda de Raúl Salinas, que por cierto se la regresaron cuando salió de la cárcel? ¿Por qué les cuento la historia de la señora La Paca? ¿Por qué? Pues porque así mienten, así piensan que todavía seguimos siendo los mismos mensitos de aquel tiempo, ya casi 30 años, creen que seguimos siendo los mensitos, y siguen jugando con la gente, ¿no? Y siguen engañando al pueblo, como la botarga, que les va a dar ayuda a los jóvenes, que con ella uta, madre, les va a ir bien a todos los mexicanos, si ya los conocemos como son, son unos bribones, mentirosos, bandidos, bueno, siempre han sido así, y esta historia de La Paca es una de tantas historias, es una de tantas historias, amigos, de estos mentirosos, está lo del Chupacabras, que también otro cuento de Salinas de Gortari, y asesinatos, y más asesinatos, lo de Colosio, asesinato de Estado, por eso amigos, y les compartí esto porque no hay que descartar que lo que le sucedió a la señora Berta Gisela Gaitán fue por estos sinvergüenzas, porque así han sido siempre, nada más que ahora gracias a las redes sociales, pues ya no les creemos, pero en aquellos tiempos cuando no había redes sociales, ahí estábamos bien embobados, uh, mira a la señora, ya hasta le hacían cita a muchas personas para que también les dijeran, usaban sus muertitos, en ese tiempo no estaba la Ceci, la de la pala, la que fue a Palacio Nacional, se hubiese evitado un chingo de excavaciones ahí, no, de excavaciones, más bien, excavaciones, excavaciones con X, pues le hubiese dicho a la paca, oiga señora, señora, ¿dónde están mis hijos? ¿Verdad? Vean, o sea, a lo que voy con esta historia que les acabo de contar, una historia terrorífica que dio miedo, mucho miedo, es para que nos demos cuenta que estos sinvergüenzas son eso, unos sinvergüenzas, miren, el día de hoy no vamos muy lejos, el día de hoy en la mañanera nos dijeron que, miren las fotos, miren esa foto, que un perno se tronó, se destrabó de las vías del Tren Maya, ¿se acuerdan lo de hace dos semanas de que el Tren Maya se chispó de las vías? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se aflojó el tornillo? ¿Cómo se tronó el tornillo? Estos son unos depravados, sinvergüenzas, malos de, 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 maloleanda, como dijera López Obrador. Luego de que el pasado 25 de marzo se desataron críticas por el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en la estación Tixcocov, el secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, explicó las razones de lo ocurrido. En la conferencia mañanera de este martes, el secretario dio a conocer que el incidente sucedió debido a que el sistema de un aparato vial falló al no ser operado de manera correcta. El general Sandoval le explicó que el pasado 25 de marzo a las 9.25 horas, el tren de 006 que se desplazaba desde San Francisco Campeche con dirección a Cancún, aeropuerto, se salió de las vías 50 metros antes de entrar a la estación Tixcocov. Afirmó que todo ocurrió por la falta de fijaciones mecánicas de un tornillo que aseguran el cambio de vía con el riel. Este sistema se llama CLAP y se supone debe ser automático. Sin embargo, debido a que aún no se encuentra listo para trabajar de esta manera, se opera manualmente. En este punto, yendo el tren a una velocidad de 10 kilómetros por hora, fue cuando se dio el fallo que desembocó en el descarrilamiento. Según el titular de la Sedena, entre las acciones realizadas tras el incidente se encuentran la presentación de la denuncia correspondiente ante la fiscalía, integración de la comisión dictaminadora para atender el incidente, activación de la póliza de seguro, determinación de costo de los daños al tren y a las vías, respectivamente, por parte de la empresa Asmond y Asbindi, seguimiento a la investigación por las áreas jurídicas de la Sedena y de la empresa del tren Maya. Pues ya vimos aquí lo que sucedió. Afirmó que todo ocurrió por la falta de fijaciones mecánicas de un tornillo que aseguran el cambio de vía con el riel. Este sistema se llama CLAPS y se supone que debe ser automático. Pues ahí tienen. Pero yo hasta siento que esto lo hicieron a propósito. Y ya ven todos los miserables amigos, todos los miserables chayoteros riéndose, burlándose. Bravo, bravo, bravo por lo que sucedió en el tren Maya. Bravo, estamos felices nosotros los chayoteros. Bravo, bravo, bravo. Bien felices se pusieron y todavía siguen. Pero esto es maña, esto pues es como lo que les acabo de contar. Estos corruptos del PRI antes, si antes que gobernaban solamente ellos porque en el 95 todos los estados de la República Mexicana eran gobernados por el PRI. Todos. Yo recuerdo que todos. Pues amigos. Y entre ellos se mataban. Entre ellos se mataban y la mayoría de los estados también gobernados por el PRI en el 95. Y miren nomás, les quedan nada más dos estados al PRI. Durango y Coahuila. Al menos que se me haya pasado otro por ahí, pero tengo entendido que son dos estados nada más de 32. Por algo será, ¿no? Si antes que tenían el poder se asesinaban entre ellos. Imagínense ahora. Andan desesperados. Andan sedientos de de moronga. De moronga azul. Gracias amigos por su linda compañía. Ya se pueden ir a gusto que la misa ha terminado. Gracias a Elidia Meléndez por su linda compañía. Sin argumentos dice este, este, ni un voto para la cebotes chiclera. Gracias a Jenny Vázquez por estar aquí al pie del cañón. Karen Pérez Flores también muchas gracias. Marcial P. Todas las que votaron por Peña después andaban en créditos de Compartamos y otros ya quien bien quebradas. José Peña, muchas gracias. Tanori, gracias a mis amigos Juan Diego, Marcial P., Adolfo de los Tinocos, Elizabeth Brandt. Gracias amigos por su linda compañía hoy a esta charlita del día martes 2 de abril. Espero que mañana nos volvamos a ver. Bueno, mañana es miércoles, mañana no vamos a estar en la noche, tardecita, pero el jueves, el jueves invitado, ya sea que estemos aquí directamente compartiendo algo más, o ya saben, ¿no? Allá sentadito con ustedes y con los amigos del TikTok hablando de los de Sotana, a ver qué se nos ocurre amigos. Ahí les encargo el like, suscríbanse, compartan este trabajo para que los jóvenes se enteren de cómo han sido estas ratas sinvergüenzas, cómo han sido y cómo siguen siendo, ¿no? Los tenemos bien checaditos amigos. Gracias, buenas noches, y los espero mañana a las nueve y media de la mañana en el canal oficial de José Lápiz para más información. Cuídense, buenas noches amigos. Gracias. Gracias por ver el video.